Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quiero comentarles una experiencia que tuve desde el astral hace un par de días y tiene bastante para pensar, ¿no? Y el tema es así, al principio yo estuve viendo como una especie de guerra, ¿no? Y de eso veo que sale como una máquina, como una especie de máquina pero de piedra Como que empieza a hacerse física, como que era transparente, estaba metida en un lugar, digamos en la ciudad, ¿no? Y de repente como que empieza a avanzar y a medida que avanza se va haciendo cada vez más sólida Es decir, se deja ver, pero estaba ahí Entonces baja un ser de esa máquina y nos ponemos a hablar, ¿no? Entonces agarro y me quedo viendo Y empiezo a ver y empiezo a hacer las pruebas de, o sea, técnicas de verificación Veo que la imagen es estable, tiene energía propia, no lo puedo cambiar Digo, ok O sea, me di cuenta que no era un ser que quisiera hacer daño Pero tampoco era un ser Por así decir, los guías Pero sí era un ser que vino a enseñarme algo, ¿no? Lo vi con aspecto totalmente humano Gordito, un poco Así como, digamos, el cuerpo ni gordo ni flaco, ¿no? Pero un par de kilitos de masa, ¿sí? Y buena onda O sea, como que nos pusimos a hablar Y entonces le digo, ¿estamos en guerra? Me dice, mira, esto es para mostrarte nada más O sea, que estamos dando apoyo a todo lo que está sucediendo O sea, de una forma en que lo puedas interpretar O sea, no es exactamente de este modo Pero algo así es ¿Sí? Y por otro lado Vi que decía varias cosas más O sea Yo al principio había sentido que había como una energía de guerra ¿No? Entonces Digo, ¿con quién estamos en guerra? Y me dice, bueno Vos sabés O sea, hace Hace millones de años Que hay razas O sea, hay muchas razas Y también lo viste en la ayahuasca, todo eso O sea, te lo mostramos ya Todo eso Y le digo, sí Digo, todo eso lo vimos Pero Pero todavía seguimos en guerra Me dice, sí Lo que pasa es que Como hay tantas razas Una no se mete con la otra Porque si no se arma O sea, es Y bueno Y le digo Y entonces, o sea Todas las Todas las profecías Que dijeron de Nostradamus Guabaganga Me dice, ya ves que no Nadie se mete con nadie O sea, porque si una raza quiere meterse con la otra O sea, empiezan a saltar todas Y hay alianzas también O sea, hay muchas cosas Hay muchas cosas O sea Es como que están todos Acá O sea, no todos Pero como unas Trece, quince razas A veces hay más de veinte Veintiuna ¿Sí? Hay diferentes razas Y el tema Es que Como hay tanto Tantos intereses Por así decir Al final nadie se mete con nadie Y al final Hay como una especie De De libre albedrío Una especie de paz Porque si no se arma Y cuando se arma Se meten de otros lados también O sea Como que Es un lugar que no es No es fácil Como pasó en otros lugares Que en otros planetas Por ejemplo Que tuvieron diferentes historias ¿No? Que De repente Aterrizaron O sea Eso es lo que yo vi en el astral Y devastaron todo Conquistaron ¿No? O sea Como hicieron De repente los españoles En América Y Los ingleses también Y bueno Entonces Eso lo vemos En el ser humano Pero también Eso sucede Sucedió Y Y va a seguir sucediendo Con otras razas En otros lugares Y eso es lo que También quisieron hacer Varias razas En la tierra Pero como llegaron Varias razas Al mismo tiempo Es como que no pudieron Al final Y por eso Es como que estamos En esta especie De De libre albedrío De Equilibrio O de paz Entre comillas Pero está Las cosas Están bien O sea Porque Hay tanto Que nadie se mete Y por otro lado Bueno O sea Lo que me mostró Es que Si hubiesen querido Devastar la humanidad Y todo Como se muestra Como hay una gran creencia De De canalizadores Y personas Que dicen Que reciben Mensajes De De Pleiadianos Que se van a mostrar Y van a aparecer Y todo Hace años Que vienen diciendo eso Y no sucede Absolutamente nada O sea ¿Por qué? Porque simplemente No interfieren En el libre albedrío De ese modo O sea Si interfieren En el libre albedrío Por ejemplo Que nacen personas Que ya tuvieron vidas En la constelación De Pleiades Constelación de Orión B Andrómeda Sirio Y otros lugares ¿No? Entonces Como O sea Lo que sería Semilla estelar ¿No? Y Y bueno Y como que se reencarna Como humano Pero uno Despierta esas capacidades O sea Como que ya las tiene estudiadas Pero Nace como un ser humano Y de la nada Se le empieza a despertar Esas capacidades Y también Te empiezan A suceder cosas Para que te acuerdes O sea Pero ahí Si está permitido Porque estás Jugando como humano Entonces Hay Muchísimo De hecho Se comenta Que son 144.000 Yo no estoy seguro De eso Porque veo que hay Muchísimo más Y Pero bueno También tengo una Algo que veo bastante Que Un alma A veces Está en muchos cuerpos Al mismo tiempo En muchas Vidas Que suceden Al mismo tiempo Es algo bastante loco Pero lo experimenté O sea En hipnosis regresivas O sea Muchas Muchas veces lo vi Y no me refiero Al yo superior O sea Pero es Es una experiencia Compartida Donde diferentes aspectos Del mismo alma Reencargan Al mismo tiempo En diferentes países Y de hecho Eso es lo que sucede También cuando una persona A veces sueña O ve cosas O te distraes Y empiezas a ver Como que tuvieras Una vida en otro lugar Y eso se ve Bastante estable Entonces bueno Eso es algo que Que así yo lo pude Comprobar Por mí mismo ¿No? Y Otra cosa también Que me dijo Este ser O sea Que se veía Completamente humano Pero Mucho más avanzado ¿No? No era un ser de luz Pero si era un ser Totalmente positivo Eso Desde ya Y se bajó Tipo Directo Empezamos a hablar Así Directo Y me dijo Ustedes no tienen que Preocuparse de esto Porque todo lo que hay Afuera Nos encargamos nosotros Y muchas otras razas O sea No No tienen que Preocuparse de eso O sea Lo que tienen La verdadera guerra Que ustedes tienen Es que no se conectan Con la esencia De ustedes mismos No se escuchan Están tan aturdidos O sea Tan Enloquecidos Con la tecnología Que la usan mal O sea Teléfonos celulares Redes sociales Y Toda la forma De vivir Toda la locura O sea Cuando no tenían Teléfono celular Tenían religiones Ahora como que Tienen de las dos O sea Hay mucha información Pero al final No se están escuchando Y Todas estas capacidades Se despiertan Cuando empezás A reconectarte Con tu alma Porque tu alma Tiene los conocimientos De todo el universo Tiene los conocimientos De todas las vidas Y para eso Tenés que escucharte Tenés que prestar atención ¿Qué es lo que hacían Los monjes Cuando se iban A la cima de una montaña? A escucharse a sí mismo A hacer silencio Con toda la Todo ese ruido De locura Que hay Toda Toda esa Todas esas Digamos Esos pensamientos Que flotan Como decía Carl Gustav Jung En lo que es El inconsciente Colectivo Y donde la gente Busca definirse Con diferentes Arquetipos De la sociedad Cuando el alma El alma en verdad No tiene forma O sea El alma no tiene forma Y El alma es energía O es Autodefinirte De un modo O de otro Entonces La principal guerra No es guerra Hacia afuera Es guerra Hacia adentro O sea Donde uno Tiene que buscar Su propia paz interna Sus momentos Para reconectarse Escucharse Y de hecho También está El idioma del cuerpo De escuchar Que es lo que te dice Tu cuerpo Cosas tan simples Como hacer una meditación Y Prestar atención Que es lo que se te dice Los brazos Las piernas La espalda La cabeza ¿No? Si hay un dolor Si hay algo Simplemente Enfocas tu atención Y seguís escuchándote Seguís observándote Y ahí Es donde empezás A tener un lenguaje De conexión con el cuerpo A veces podés ver Ciertas cosas Que te vienen Como imágenes Que Digamos Las células Del cuerpo Es como que fueran Existencias Por sí mismas O sea Otras formas de vida No sé si me explico Una célula Es como que fuera Un ser vivo Y Millones De células Es como que fuera Un inconsciente Colectivo Separado Que está dentro De tu cuerpo Una cosa muy loca Entonces cuando prestás Atención Y escuchás A tu propio cuerpo Empezás a tener Una comunicación Diferente O sea No solamente sentir Frío o calor Empezás a sentir Palabras que te llegan A la mente O imágenes Porque a veces Porque a veces El cuerpo Te habla con imágenes Y de hecho Podés comunicarte Así con tu cuerpo Y también con tu subconsciente O por qué Me pasa Tal y tal cosa O por qué Yo soy así Cuando sucede Tal y tal cosa Entonces ahí empezás Digamos Te lo preguntás A ti mismo Desde la meditación Y prestás atención Y sentís O sea No se trata De estar Forzándose Y hacer meditación Y digamos Como Invocando guías Y todo Podés hacerlo hacia afuera Pero es más fácil Hacerlo hacia adentro O sea Escuchándote Tan simple como eso Como sentir tu cuerpo Como que tocaras Un brazo O sea Te tocaras la cara Y sintieras ¿No? Así con cada músculo De tu cuerpo Prestar atención Y por cerrar los ojos Y simplemente Vas sintiendo tu cuerpo Y ahí es como Te empezás a conectar Y después Empezás a conectarte Con tu esencia Con tu Tu propio núcleo Y así es como Empiezan a llegar Canalizaciones Empiezan a llegar Mensajes Desde afuera Pero de lo que es El todo Porque así es La forma de conectarse Así que bueno Si te gustó Si te gustó este video Dale like Así yo sé Que este tipo De temas Te gusta Y hago más videos De esto Y Porque bueno Yo me voy basando También en los likes Y también Como se comparten Las redes sociales Y de acuerdo A lo que A la cantidad De visualizaciones Yo veo Lo que más interesa Y trato De hacer más investigación Sobre este tema Hubo otro Hubo otro Hubo otro así Entonces bueno Y También quería avisarles Que bueno Ahora Estoy haciendo clases O sea Tengo un taller De desarrollo De percepción Extrasensorial Donde Enseño directamente Cómo canalizar Con cuarzos Con plantas Con los escritos Elementales Directo Y bueno Y ahí se enseña A sentir Se aprende también A diferenciar Lo que es real De lo que no Se hace prácticas También de visor remota Así como escuchan O sea No es teórico Sino teórico Y práctico Porque digamos Hacemos pruebas También con la cámara O sea Que Yo de repente Silencio la cámara Y también el micrófono Me cambio Y después Voy haciendo pruebas Como que voy preguntando O sea Conecto el micrófono De nuevo Y digo Ok Decime Que es Lo que estás viendo Y así me cambio Tres, cuatro veces De ropa Y es increíble Como personas Que de repente No conectaban De repente Tienen Una proporción De 85 O 90% De aciertos En cuatro veces Que me cambio ropa Así que bueno Ese es un taller De siete clases Que bueno Lo estoy haciendo Todo por WhatsApp Skype Así que bueno Ahí se diferencia Mucho la información Porque es comprobar Ahí lo podés comprobar Directo Y también eso Te ayuda Por ejemplo Lo que es Viajes astrales Porque los viajes astrales Cómo comprobar Si es real o no Cuando sabes comprobar Desde la visión remota Porque aprendes Las técnicas Después cuando tenés Un viaje astral O un sueño O algo Sabes diferenciar Si la información Es real o no ¿Por qué? Porque ya sabes Diferenciarlo Desde la meditación profunda Cuando se hace visión remota Porque ya incorporás Desde el estado Digamos De meditación activa O sea Ya aprendés A diferenciar Las cosas ¿Ok? O sea Lo podés usar En meditación profunda Y meditación activa O sea Son dos cosas diferentes Pero O sea Meditación activa Podés estar caminando Y podés estar Haciendo visión remota En otro lugar Cosa que Podés estar interactuando En el plano astral Y podés estar O sea Sin las limitaciones De lo que sería Salir al astral Que de repente Si tenés sueños Si No sé Si de repente Te dormís Y seguís de largo O sea Es mucho más fácil Mucho más fácil Interactuar Y también Por ejemplo Cuando se hacen Viajes astrales A veces podés estar Muchas horas Fuera del cuerpo Haciendo de todo Y podés Practicar técnicas Para recordarlo Pero cuando vas A hacer una meditación Como estás Parte afuera Y parte adentro De tu cuerpo Entonces Estás sincronizada La mente física Con la mente Astral ¿No? O sea A medida que te vas El cuerpo mental En verdad Y te vas proyectando Pero al mismo tiempo Estás en tu cuerpo Vas y venís Porque tenés un poco De conciencia Entonces ahí es fácil Traerse todos los recuerdos De todo lo que hiciste En cambio Si ya te saliste Mucho más Desde el astral Podés hacer muchas cosas También Pero a veces Es más difícil Así que bueno Los invito Y también Para todo tipo De consultas El site Es www.dansilver314.com Y bueno Les mando Un fuerte abrazo Y namasté Muchas bendiciones Muchas bendiciones Gracias Gracias Gracias